El post-it, un pedazo de papel adhesivo y removible que ordena, clasifica, comunica y etiqueta dándole una solución práctica a las personas, se ha convertido en uno de los 100 inventos que cambiaron el mundo. La curiosidad del científico Spencer y la necesidad del investigador y director de coro Arthur Fry. Fry no lograba mantener separada la página de su libro mientras realizaba la presentación de sus coros, mientras que Spencer es un químico que buscaba un pegamento fuerte para ser usado en los planes de construcción de aviones. En esta búsqueda creó un pegamento de alta calidad y tan débil como para pegar dos hojas. En 1974 estos dos hombres trabajaron juntos en la compañía 3M. Es allí donde se mezcla la estrategia empresarial ya que 3M les daba tiempo libre a sus empleados para que crearan nuevas ideas, la ciencia y la necesidad para inventar una nota adhesiva que solucionara el problema de Fry. El primer papelito usado con este pegamento fue de color amarillo porque los papeles que se desechaban en la compañía eran de este color. Al final se convierte en el color oficial del post-it. En 1977 Arthur Fry reparte post-it a todos sus compañeros de trabajo y se prueban en distintos mercados sin tener éxito. Los gerentes de la compañía deciden distribuir muestras gratis en la ciudad de Boys, Idaho, acontecimiento que se marcaría en la historia como Bombardeo a Boys. Miles y miles de notas adhesivas en las calles de la ciudad, arrestadas por el viento, recorriendo la ciudad de un lugar a otro convirtiéndose en un producto casi universal.